R.A.C.O Bueno, ahora sí señores, capítulo 45, voy a jugar el capítulo 45, ahora en rango, yo diría nivel pero es rango, rango 55, voy en el rango 54, el máximo es el rango 55, este juego se lanzó apenas hace 3 meses, el 30 de noviembre, lleva 10 millones de descarga en Play Store, así que yo no sé que están esperando los creadores de este juego, aquí hay de 2, este podría ser el último video que yo suba, porque ya llegué al capítulo 45, lo voy a jugar, ya van a ver como es, por lo que tienen duda, quieren saber como es el juego, ok, ahí está, ya va a estar aquí la muestra del capítulo 45, para mí es fácil porque solamente se trata de destruir, y el rango, el rango ya, rango 55, ya estoy en el rango 54, ya voy a llegar al 55, este es el último video que estoy subiendo, hasta que haya una nueva actualización, ojo eh, si llega a haber una nueva actualización, donde suban de rango, donde haya un auto nuevo, donde haya algún capítulo nuevo, lo voy a subir, mientras, ya, este es el último video de Smokoko Games, así que Smokoko Games, ponte las pilas, actualiza el juego por favor, yo sé que lo subiste apenas hace 3 meses, y resulta que Kursaki, o sea, yo, ya lo hice 3 meses, o sea, yo voy a jugarlo diario o perseveré, como quien dice, y todas las recompensas son legales, eh, este juego es descargado de la Play Store, y pues bueno, vamos a jugar, vamos a cumplir los objetivos, que es destruir autos, vale, y pues bueno, vamos a jugarlo, 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 vamos a ¡Suscríbete! 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 el último videito cuando van a actualizar cuando van a meter autos nuevos cuando van a meter más capítulos cuando van a ver más rangos espero estos señores no me decepcionen como les repito este juego es nuevo apenas se dio a conocer hace tres meses y lleva 10 millones de descargas así que esperemos que haya más autos más capítulos y más rangos por ahora me despido espero que les haya gustado mi vídeo hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!